Hey que tranza raza pues ya me voy a Bakersfield voy con mi carnalillo que va por allá enfrente pero pues ya voy cruzando lo que viene siendo la línea pues veamos que no tengamos problemas ya cruce y hoy no tuve problemas es la primera vez en creo que nueve veces que no tengo problemas al cruzar por lo general me detienen y me ponen como en aislamiento o algo así pero hoy no paso ah bueno lo primero mcdonalds el sueño americano el verdadero sueño americano ¿dónde está la entrada? acá estoy claro el sueño americano no vamos a poder comer mcdonalds porque solamente hay desayunos y desayunos en estos momentos no aunque es la hora del desayuno la escultura la andaba buscando en internet pero nunca la he encontrado como se llama ahí está el nombre antes estaba del lado mexicano pero ahora está del lado estadounidense la buscaba porque es un estereotipo del mexicano o supuesto estereotipo que no tiene nada que ver no hay brocas si se graba por esas partes supongo en el cielo en los lugares en los lugares en el cielo ando esperando el trolle para ir a nosotros aquí así es ok ahí vamos pues estoy esperando Aún a que llegue el trolley, aquí está mi mochila. ¿Ya es downtown? Ah bueno, estamos al lado de downtown. Este es downtown. Lo repito mucho, pero... Pues ya vamos a abordar otro camión para ir a nuestra ruta. Todo allá atrás es ese lugar que acabo de mencionar anteriormente. Y allá hay una botella pequeña. Ah, miren, hay un patín. De los de renta. Hay un patín. ¿Qué tal, Sarraza? Pues ya llegué a Bakersfield. Y la neta, el calor comparado con el de Tijuana es como que será unas cuatro veces. Más o menos. No creo que el planeta Tijuana está haciendo un putero de frío a comparación con el clima de Bakersfield. ¿Cuánto estamos? 104 Fahrenheit. Estamos a 104 grados Fahrenheit. Y así se supone que vamos a tener que trabajar. Pues... Ya estoy aquí en Bakers como les comento. Como les comento, ya sólo faltaría pues conseguir trabajo y empezar a trabajar. Para continuar con la travesía. Aquí fue a donde llegamos. Necesito unas cervezas. Este baño está bien raro, parece como de terror. Se ve como tocutre. Y está en el segundo piso, eso se me hace muy raro. Miren. Es lo mejor que tienes que hacer con un cholo. Ya sé. Ajá, acoplarlo. Un cabello. Ya sé. Numero abanadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.